El pasillo, llamado así por sus pasos muy cortos, casi a ras de suelo, desde Bogotá se proyectó a diferentes partes del centro de Colombia, en las cuales adquirió características y denominaciones especiales en la danza. La música y la vestimenta, por esa razón se habla de un pasillo bogotano y de un pasillo campesino. En el pasillo de Ciudad ya se manejan elementos como el pañuelo, las veñas, que no se utilizan en el nivel campesino, el nivel campesino es algo supremamente libre, donde no existen esos elementos simbólicos, toda parte de los pies, porque es un baile que siempre tiene que estar pegado al piso, a pesar de su agilidad y su velocidad de desplazamiento, siempre, siempre va a ser el piso. Y ya que fueron las que pasamos las formas, ya más basta la forma como cada quien hablaba y bailaba y hacía, el toreado, el arreado, el goleado, el arrebatado, el a lo desconfiado, el zarandeado, a lo acostado, marrañado, son formas que fueron apareciendo entre los campesinos. Porque todo se fue incorporando, a la manera en que el pueblo acepta la música que importaron, ellos la adaptan a sus instrumentos, a lo que tienen. Como ellos no tenían, de pronto la bandola o ese instrumento, la flauta no la tenían ellos, pero sí tienen la cuchara, la maraca y esas cosas más sencillas, más fáciles para ellos. Durante gran parte del siglo XIX, el pasillo, como ritmo, instrumentación y danza, tuvo algunas modificaciones y su popularidad fue mayor en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima y Huila. A principios del siglo XX, compositores como Pedro Morales Pino, Consulira Colombiana y Fulgencio García, fueron decisivos en la propagación del pasillo. El primero por su genialidad y el segundo por la creación del más popular de todos los pasillos cachacos. Pedro Morales Pino, que recordemos, fue el primero que escribió la música en un pentagrama, la música nuestra. El pasillo y el bambuco lo llevó al pentagrama y allí sí comienza a desarrollarse totalmente el pasillo cantado, que es la forma más lenta del pasillo. Habían de buscar tres lugares así de diversión para los señores. Uno era Tomán, François Lagarté, Coluche, más o menos. La gente lo pronuncia sin mente, decía, no, pues es la garta bolosa. Un buen día llegó Fulgencio García, dijo, bueno, llegó a la garta bolosa y a este sitio. Este pasillo que está vivo y que ha evolucionado mucho en su contenido armónico, en su mismo discurso melódico, es, seguirá siendo un ritmo, diría yo, fino por excelencia, fino porque no es fácil bailar pasillo. De pronto el bambuco es más popular bailando. El pasillo requiere, pues, de cierta elasticidad del cuerpo, de cierto manejo fino del cuerpo, de la pareja, porque, pues, es herencia del vals y de la mazurca. Las mujeres de la época eran muy elegantes, eran como un poquito respingadas en su manera de bailar, su manera de hablar, su forma de actuar. Entonces, me exige a mí llegar como a un nivel de elegancia. Entonces, siento ese compromiso de tener que subir mucho, de ser muy elegante, de ser muy, de expresar mucho con todo mi cuerpo, con mi rostro, con el manejo de los brazos. El roso del suelo, de los zapatos, es el que va generando la melodía dentro del escenario. Y nosotros no vamos a perder eso porque nuestras abuelas, al roce de la melodía, con sus pies iban generando el instrumento, iban marcando la melodía. Y ahí, lo esencial del pasillo es todo lo que tiene que ver con nuestra ascendencia europea, con el vals, un poco más rápido. Trabajamos mucho con cortejos, un pasillo. Trabajamos, de la misma forma, ventanitas, con expresiones corporales al máximo, faciales, y dominio, obviamente, de espacio, junto con los porredados, lo que llamamos nosotros trabajo de brazos. El trabajo es más de postura de brazos, junto del hombre y la mujer. Y, obviamente, de por medio, da la cara del hombre y la mujer, ¿no? Y la expresión al máximo de sus manos. La bailarina y el bailarín tienen que, obligatoriamente, mostrar de cinturón hacia arriba, porque es lo que expresa, lo que expresa es lo que irradia, pues, con su cuerpo, y al máximo ese mentón muy arriba. Tiene que tener uno mucho dominio de pies. Aquí se trata de seguridad mutua. El dominio de yo es el hombre, no es por generar machismo, sino es el hombre que tiene toda la responsabilidad que la mujer, cada vez que va girando sus pies, no va a... ¡Pum! A tropezar y cabrón. No puede tener que ver un vals. Pues con la parva de bailar, un videoclón, y ponerlo a bailar a todo el mundo, porque eso era en ese entonces que la gente tenía su plazo social muy bien definida, plazo alto, plazo más, plazo baja. Nosotros aquí con mucho gusto estamos evocando nuestros ancestros y mostrándole a todo el mundo que cualquier clase social puede bailar este pasillo. En este momento Bogotá es una de las ciudades más, como ya lo dije, más caóticas de Colombia. Entonces el hecho de usted montarse en un escenario, ponerse un vestuario y acoplarse a todo eso que se vivió en el pasado, a toda esa época, es olvidarse de esta Bogotá. Es retomar esa Bogotá, es sentir la elegancia, es sentir la distinción que caracterizó a Santa Fe de Bogotá en esa época. Es como a partir de las raíces empezar como a sentirme dueña de mi Bogotá, de su cultura, de toda su expresión artística, de todo tipo de expresión que se dé. Es empezar a encariñarme más y quererla aún más de lo que uno la quiere. Es música muy nuestra, es muy sencilla, sí, pero la idea nuestra y yo aquí a los conservatorios y estudiantes de música miren allí y tratemos de elevar el nivel de nuestra música colombiana folclórica en el sentido de hacer de un pasillo una obra sinfónica, ¿por qué no? Se puede perfectamente. Y ahí es donde yo quiero que los estudiantes dediquen un poquito al pasillo. Y hay los grupos de danza, que hay muy pocos, incentivarlos a que monten sus danzas. Es importante que esos grupos de proyección sigan haciendo, y no les dé pena porque aun cuando digan muchos que está viejo y anticuado, que hay muchas otras formas respetables que nos vienen de fuera, pero es que ese vestidito arrugado que sacamos del fondo, del tabú, ese es el vestidito nuestro, es el que nos pertenece. Así es de un poquito ajadito, pero es del muestro, y no vamos a robarnos nada de mitad, nada de otras culturas. Tenemos una cultura maravillosa y valiosa, y el pasillo sigue siendo igualmente rescatable. Gracias.